Contacto TV acompañó a la Institución Educativa Departamental General Santander, sede bachillerato en el Mundialito de Danzas que se realizó con el objetivo de acercar a los estudiantes hacia el folclor internacional. Con el objetivo de conocer el folclor internacional, la Institución Educativa General Santander, sede bachillerato, realizó el Mundialito de Danza. Contacto TV acompañó a los docentes quienes con la representación de Japón se hicieron partícipes de este evento. Gracias por ver el video. Llevamos ya prácticamente mes y medio en el Mundialito de Danzas del Colegio Departamental, en donde todos los cursos del colegio participaron cada curso con un país. Hoy es el día del cierre, hoy se presentan Francia, Rusia y España de los cursos que faltan y nosotros los docentes con Japón. Este proceso es la preselección para la velada cultural que va a ser en octubre. El evento dancístico fue la oportunidad para que los docentes y estudiantes se integraran en torno a la cultura. Pues la respuesta ha sido muy positiva, la verdad nos hemos llevado una muy grata sorpresa de la participación, del impacto positivo de los niños. Ellos incluso nos motivaron más a nosotros como profesores en estar en este evento. Ha sido también una ayuda en cuanto al manejo del área de artística del cual dirijo, en donde ellos saben ahora que es tener cultura de público porque llevamos varios días en el evento y se les ve el progreso. Se les ve que al comienzo era complicado que respetaran, que manejaran ciertas normas y hoy día ya se ve una participación más aplomadita, más niveladita de acuerdo a las edades. El objetivo es que el grupo ganador haga su presentación en una velada cultural que la institución realizará hacia finales de mes. La velada va a ser finales de octubre o comienzos de noviembre, estamos confirmando la fecha. La idea es que este año haya participación con los niños que hoy se les dice quiénes quedaron seleccionados. En ese evento van a participar por regiones de Colombia. Todo esto es también para motivarnos a valorar más lo nuestro, porque obviamente eran danzas folclóricas internacionales o de Europa, de todos los países que participaron en el mundial, pero a nivel de danza folclórica. Eso ha sido como un buen aprendizaje para ellos y esperamos obviamente que en la velada cultural se cierre este abanico de opciones de aprendizaje con la compañía de los padres de familia, los niños de cada uno de los grados y la idea es que también involucremos este año gastronomía. Gracias. Gracias.